Este Newstrix, ahora sí, ya tenemos con cámaras, acá por Twitch, vorterix-bahía y vorterixbahía.com, nuestra página web. Y nos vamos a entrar a la banda Quinta del Lobo, porque lanzaron Encontrar el Eco, que es el quinto disco de esta banda. Cuenta con siete canciones que fueron grabadas en Women y Van Bliet, y cuenta con la participación de Alejandro Vázquez en producción y mezcla Hernán Calvo como ingeniero de grabación y Hernán Osorio en lo que es Master Iné. Así que para hablar un poquitito de la banda, para conocerlos, también para conocer cómo se dio, como decimos, este quinto disco, lo tenemos del otro lado a Tuni Soifer, que es voz y guitarra de Quinta del Lobo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Ah, me gusta con remerita y todo. Te agarraste justo en Composé. Ah, bueno, perfecto. Impecable. Bueno, contanos en principio un poco de la banda, para que la conozcamos. Bueno, a ver, somos un trío de rock, tocamos hace 12 años. Como bien dijiste, es un toque, es nuestro quinto disco y que acaba de salir. Siempre que nos preguntan que es que lo hacemos, nos cuesta un montón definirnos, pero somos una banda rock con todo lo que eso implica, creo que el concepto de power trio nos sienta ahí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y de qué se trata? Escúchame, primero cinco discos es un montón, es muchísimo. No sé cómo trabajan ahí la producción de los discos o cómo fue también el proceso desde el primero a este quinto. Si ya como que empezaron a salir rápidos o cómo es el proceso, qué hacen. Mirá, siempre depende un poco de cada momento, viste. Justo este último como que tuvo ahí el paréntesis en la vida de todos que fue la pandemia. Y un poco ahí surgieron muchas de las canciones que después se miraron estando en el disco cuando pudimos volver a ensayar y a juntarnos. Que te dirá que la génesis de este último disco es ahí en esos meses de encierro, de no poder juntarnos, viste. De mandarnos ideas por WhatsApp que cada uno escuche de su casa y ver que se podía estar. Y terminó de materializarse en la sala una vez que pudimos volver a ensayar y juntarnos a maquetear. Pero, nada, siempre viste como que las canciones empiezan a aparecer cuando tienen que aparecer, no sé yo. Nunca nos presionamos con no, hay que hacerlo ya, hay que sacar un disco ahora. Sino que dejamos. Es como que hay un punto en el que sentís que lo que estás haciendo ya está bueno. Y si la seguís estirando, viste, te vas a pasar de rosca dándole vueltas a la misma posición. Claro, claro. Bueno, pero qué bien que cuando lo dejaron fluir, fluyó súper bien realmente. Así que en ese sentido se ve que hay mucha química, mucha conexión. Así que felicitaciones por eso. Y contanos, bueno, sobre este quinto disco específicamente. ¿Cómo fue? Bueno, este disco, como te decía recién, viste, tuvimos ahí como unas primeras maquetas. Nada, que capaz que las armaba más yo en casa, viste, que programaba algunas baterías. Y le pedía al bajista, che, tenés el bajo en tu casa, te lo agarraste de la sala. Sí, bueno, grabaste unas niñas debajo. Y era como todo medio, viste. Raro, claro. Sí, sí, raro. El batero por ahí me sugería algo. Me parece que acá será bueno que pase esto. Pero bueno, él no tiene instrumentos en su casa. No podía tocar. Al principio fue todo un poco difuso. Pero sí, por lo menos, me servía también a mí, viste, yo a veces necesito como liberar espacio en el disco, ¿no? Como sacarme las ideas de la cabeza y saber que están registradas en algún lugar para poder seguir como elaborando otras cosas. Claro. Y después ya tuvimos como una etapa en la sala, viste, de empezar a tocar los temas con los chicos. Obviamente que la interacción humana empieza a cambiar todo porque, viste, capaz que algo que estaba programado no funciona tan bien tocado por un ser humano. Y eso le fue dando, como siento que todo el tiempo, como una nueva vía a las canciones, viste, que acá cambiamos esto por esto. Y eso que cambiaste te lleva a cambiar otra cosa. Y, bueno, ahí es donde empiezan a crecer. Y, finalmente, la etapa final ahí con Ale Vázquez, que recién lo mencionabas, el productor del disco, que fue cuando ya le mostramos los temas a él. Y, nada, nos marcó algunas cosas de las letras, que sentía que le hacían ruido, o alguna parte de algún tema que podría no terminar de funcionar, viste. Pero, bueno, eso, tuvimos como tres etapas hasta que, finalmente, llegamos al momento de grabarlo y dejarlo registrado. Tienen más de 10 años de trayectoria y son todos súper jóvenes. Me parece que, bueno, eso un poco habla del profesionalismo, ¿no? De cómo la banda puede ir creciendo. Y, bueno, tener tanto material que continúe, pero no es tan normal que siendo tan jóvenes, viste. O sea, vos decís, 10 años, yo te veo a vos y me decís, no, tengo una banda así de 10 años. Digo, ah, guau, tremendo. O sea, arrancaste rapidito y realmente con un compromiso y un profesionalismo grande, siendo muy joven. Igual, ojo que las apariencias engañan, tengo más de lo que parece. Bueno, no sé, no sé. Pero sí, era arrancamos de chicos, arrancamos de chicos, nos conocimos a los 20 y poco. Y sí, o sea, la verdad que siempre desde el primer momento que hicimos como, viste, o sea, no éramos amigos previo a la banda, ¿no? Nos fuimos a mí tocando, la verdad, y somos grandes. Mirá qué loco eso. Más personas que más quieren. Pero eso me parece que hizo como que puso la música como una especie, viste, de altar, ¿no? Como que siempre la idea fue juntarnos, hacer música juntos y hacerlo lo mejor posible. Los tres ya habíamos tenido bandas antes y quizás nos haya pasado como esto, viste, cuando no con tus compañeros en que vos lo querés hacer todo de una manera como seria. Y ahí capaz que el resto está más. Claro, en otra. Sí, sí, más para, sí, hacemos como para pasarla bien la banda y listo, viste. Exacto. Yo te diría que los primeros años de banda ensayábamos entre tres y cuatro veces por semana. Después tuvimos tres veces por semana ensayando durante un montón de tiempo. Y te diría que recién el post-pandemia fue como, che, bueno, capaz que ahora ya viste también, bueno, la vida adulta de cada uno, ¿no? Sus trabajos, sus vidas. Y ahora estamos ensayando dos veces por semana, pero es religioso, ¿eh? Igual, súper bien, ¿eh? Súper bien. O sea, viste, como que con eso siempre fuimos muy comprometidos y tratamos siempre de hacer todo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y de lo que está pasando. Claro, claro. También estuvieron recorriendo distintos festivales. ¿Cómo son con eso? ¿Les gusta asistir a ese tipo de eventos? ¿Son más bien festivaleros o prefieren como recitales en algún lugar ahí, no sé, más que sea más su casa, digamos? ¿Qué les gusta? No, no, a ver, si me vas a elegir el show nuestro, viste, en nuestro lugar, con nuestras cosas, con nuestra gente, siempre me gusta más porque siento que podemos plasmar un poco más la visión de la banda y el día que necesitamos nosotros. Pero es real que con una banda, viste, la gente que busca hacer un lugar en la escena, tocar para públicos distintos, gente que no te conoce, siempre te va a hacer ganar. Entonces la posibilidad de sumarte a festivales o a fechas con otras bandas siempre está buenísima. Nada, sabiendo que por ahí es eso, viste, tenés, no sé, media hora de show, 40 minutos para tocar 8 o 10 temas que consiguen un mejor repertorio y tratar de capturar ahí, de reivindicar algunos fans nuevos. Pero bueno, eso, capaz que si yo elijo libremente lo que puedo hacer todo el tiempo, es decir, el show nuestro con toda nuestra identidad, digamos. Claro, claro. Y en relación a estos festivales, pensaba, digo, ¿les gustaría ir a otros lugares, a participar, no sé, a venir a Bahía, por ejemplo? ¿Tienen pensado así como una girita o por ahora se mantienen allá? No, me encantaría, me encantaría. La verdad es que lo más lejos que fuimos fue Concordia, que fuimos en el 2017. Ah, qué lindo. Este año con él es que llegamos a Olavarría, pero sí, siempre, o sea, nos encanta subir al audio y salir a tocar, somos tres, eso es bastante fácil, viste, es medio que de alguna manera nos acomodamos. Tres, olvídate. Y está el objetivo de, bueno, poder hacer un 20-25 de gira con este disco nuevo, siempre nos termina pasando un poco lo mismo, viste, que yo te digo esto y es el sueño que tenemos, después hay que ver qué es lo que la realidad nos permite hacer y cuando hablo de realidad hablo de contexto, de economía, bueno, un montón de cosas que influyen en los planes de una banda. Pero sí, será buenísimo ir a Bahía y será buenísimo ir a todos lados. La verdad que estamos muy contentos con el disco, viste, y queremos ir a tocarlo y mostrarlo en todos los lugares que podamos, pues nos parece que está bueno el equipo. ¿Por qué Quinta del Lobo? ¿Qué hay ahí detrás del nombre? Es una explicación. Este es el momento en el cual sacamos los manuales de música y se viene la clase. Ay, ay, ay. A ver, prestemos atención. La Quinta es un intervalo, es como una distancia entre dos notas y resulta que hace muchos años, cuando los jugulares le cantaban al rey sus canciones para entretenerlos, afinaban los claves, que es como el anterior del piano, de una manera que no es como esperamos nosotros los instrumentos hoy en día. Eso generaba como que algunas notas quedaban buenísimas al oído y otras quedaban re desafinadas. Y había una que sonaba tan feo que decían que la laullía a un lobo y le decían a quitar el lobo. ¡Qué buena onda! ¿Y cómo surgió eso? Ya ni me acuerdo, pero sé que fue como una búsqueda extensiva cuando empezamos, que cada uno tenía como obligación proponer, no sé, cuatro o cinco nombres. Mirá. No me equivoco, mis papás nos dijo, dice, y creo que me lo topé en algún libro que tenía él. Mirá. Y como que a mí me puso a investigar y me llamó la atención y a los chicos les gustó también. Está bueno, sí, sí. Conceptualmente está bueno. Muy, muy de los inicios dijimos, che, bueno, vamos a arrancar la banda, tenemos que tener un nombre. Claro. Lo que pusimos, quedó. Está buenísimo, está buenísimo. Hay que ver cómo le ponen al nombre de los fans, ¿viste? En un momento se autoproclamaron la manada del lobo, pero siempre fue medio confuso. Porque nosotros no es que usemos como el lobo, como animales, ni para nada. De hecho no está en ningún disco, en nada. Ah, mirá. No nos explicamos con el animal. Pero bueno, en un momento estaba ahí como la manada, las primeras banderas que nos hicieron, era autoproclamaban ahí como la manada del lobo y está bien. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Va surgiendo ahí. Bueno, Tuni, agradecerte por el contacto. La verdad que estaríamos muy contentos de que vengan a Bahía, de que los tengamos aquí en este estudio, tocando, ¿por qué no?, en una previa a presentarse en algún bar o teatro de nuestra ciudad. Sería genial. Recontra así a todo, así que nada, ya te dije, ojalá que el 2025 podamos organizar lo que tenemos ganas de organizar. Y si sucede, ahí estaremos sin duda. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿con qué tema te parece del nuevo disco? Obvio. Nos podemos ir para cerrar. Con dos velo, el segundo tema del disco. Muy bien. ¿Por qué lo elegiste? ¿Es uno de tus favoritos? Es uno de mis favoritos, fue el primer corte de difusión del disco y creo que es como la parte que más Quinta del Lobo sentimos de todas las aristas que tiene una banda. Así que está bueno para... Para como que la gente conozca la banda. Exacto. Me gusta, me gusta. Bueno, gracias, Tuni, esperamos vernos pronto. Dale, gracias a vos, Ayana. Salud. Nos vamos entonces escuchando Quinta del Lobo, si les parece. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!